muy buenos días porque compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de pokémon allí el random lo gente y estamos de vuelta con la serie porque estamos con un nuevo integrante en el equipo ya hice el cambio y agregué al que muchos me pidieron en los comentarios del capítulo anterior que fue celestila me dijeron saga agrega celestila creo que es mejor que el otro hit run que solamente es con una habilidad por cuatro y vamos a verlo chicos porque este pokémon de verdad este césar me sorprende de verdad por cierto aquí en saque saque de hitor porque básicamente de hitor y juaco ambos son tipo agua tienen una habilidad al tipo planta que me preocupa un poco y honestamente pues cubren casi los mismos ataques entre celestila entre exverso y entre el mismo de hitor que tenía ataques de tierra ataque eléctrico ataque agua eso lo cubre juaco y exverso prácticamente y ahora sí sin hablar más presentamos a césar chicos el ultraente con la valla wallot para minorar los ataques eléctricos también podría haberle colocó una tipo fuego pero dije por si acaso el eléctrico que por mí me da un poquito más de mala espina y bueno tiene veamos naturaleza alegre que honestamente le hubiera querido cambiar pero no encontré ninguna adecuada para este ninguna entre las mentas que tengo por lo menos y lamentablemente está con esa esa naturaleza porque en sí lo que éste tiene es mucho ataque especial lo estoy habilitado porque es especial aunque si se dan cuenta de base igual ataque físico tiene también bastante pero porque especial miran por esto a la mortífera me vino con a la mortífera gente tiene el ataque de un legendario el ataque de ibeltal que ya saben que pega y a la vez te cura entonces es un ataque muy bueno también tiene a quiet que es un ataque con prioridad que lo dije porque en fin tiene buen ataque físico como dije de base así que no estaría mal usarlo lanza llamas que bueno lo tiene también porque lo recordó y foco resplandor que es un ataque con esta así que no está nada mal y repito esas defensas chicos esas defensas que aún no he maxiado por cierto que están veamos en 100 cada una casi no en 100 ataques y velocidad lo distribuido casi todo equitativo incluso la vida para que tenga chances de aguantar tenga chances de hacer cositas y de no sé la victoria de este primer bloque del año hablando de lo que es por cierto no se olviden pasar por el canal de la morada donde estoy haciendo pokemon hard gold evo lo que estoy jugando otro bolo que me estoy jugando otra revancha con el evo lo que ya gané mi primera medalla ayer sin bajas así que los invito a verlo en el canal de la morada y donde está el canal de la morada saga en la descripción de este vídeo así que pasa por ahí para que veas directos en las tardes después usualmente estos estrenos ahora sí vamos a avanzar porque tenía que hacer el gimnasio de blain antes de ir a la mansión quemada no bueno yo obviamente me quedé acá en ciudad azulona porque estuve haciendo full chetadas con los ítems estos que se compran no con las proteínas y esas cosas a ver dónde está la isla canela aquí está pues vamos para allá vamos para ir a canela y no se diga más gente que hoy día les debo un poquito de acción les debo acción porque el capítulo pasado siendo de esto más un capítulo de exploración de capturas de descubrimiento que un capítulo de batallas pero hoy día hoy día si tenemos capítulo de batallas así que vamos de frente al gimnasio la puerta está cerrada ok me pareció ver a blain por la mansión verdad había un calvito ahí está este es blain este es blain vamos hola blain antes de buscar el líder de gimnasio de esta isla pues has tenido suerte lo tienes ante ti soy blain científico experto del tipo fuego y maestro de los acertijos no obstante lo más preciso sería decir que tu suerte ha sido a medias ya que tenemos un contratiempo como puedes observar este gran caserío ha vivido mejores tiempos antes solía ser un laboratorio dotado de una tecnología muy avanzada pero un desafortunado incendio originado por un experimento fallido lo arrasó todo el team rocket lleva varias noches merodeando por los alrededores acechando la mansión puede que simplemente pretendan colarse para robar objetos de valor o puede que se trate de un motivo más profundo este es el reto que te propongo si quieres enfrentarte a mí entre en la mansión quemada y resuelve el enigma que está buscando el team rocket allí dentro si te estás haciendo con las medallas con tanto de nuevo como se cuenta que resultará una tarea sencilla o vaya esperaré pacientemente a que me traigan los resultados de tus de tus pesquisas buena suerte tengo que hablar con el team rocket entonces antes de que me olvidé esta cosa no era la que tenía el ataque ese de miércoles que te bajaba la vida en base a lo que tenía de no sacrificio por si acaso por si acaso no voy a sacrificar a joaco chicos por si acaso viento y hielo total es un poco que no vale mucho así que creo que no será una gran pérdida espero que hay un ladrón pero el team rocket no está acá a ver vamos al segundo piso por si acaso si encuentro algo si no voy por ahí otro bueno tengo que hablar con todos los ladrones al final a robar los objetos valiosos la mansión pues me temo que llegas tarde a otro ladrón ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón verdad así que sur kitre este es eléctrico puro un trabajo para exverso vamos choque anímico miércoles es súper eficaz ataque psíquico ataque psíquico un eléctrico con ataque psíquico dios estoy extrañando de hitor estoy extrañando de hitor esteban podría ir bien o saco a cesar cesar que le podría pegar tengo que acostumbrarme los ataques de cesar a la mortífera cualquiera se llama fuego resplandor tengo la valla antieléctrico así que coge muy bien sin miedo a ver de lo de de los ultraentes chicos le tanqueamos le tanqueamos pero me baja el ataque especial ahora mi punto tóxico se activa y lo envenena no está tan mal vamos con lanzallamas a ver qué tanto le bajo muy poco choque anímico esto baja solamente el ataque especial no lo puedo tanquear en aqua y eso si no me vas a bajar el ataque físico así que clonatipo ahora es el mismo tipo que cesar es es acero eres acero pues te quemamos con lanzallamas y hasta nunca shirkitri bien 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 buen inicio ya le gané verdad ya le gané verdad chiyu que chiyu es siniestro fuego aqua jet bomba germen tanqueamos ahora mi aqua jet tampoco le hace tanto daño y mis demás ataques tampoco tiene bomba germen siniestro fuego un tipo lucha me viene bien acá y el tipo lucha que tengo está medio débil bomba germen es siniestro fuego también tengo una abigail con ataque tipo hada que te puede deletear amigo vamos encima le bajamos el ataque especial bomba germen au dolió pero no importa brillo mágico brillo mágico brillo mágico abigail por favor encárgate guau otra vez vamos germen no es por nada pero pegó bien eh ahora se han dado cuenta un ultraente y un legendario no esto se está poniendo más intenso eh cuidado sin bromitas se está poniendo más intenso el juego no? me han sacado a un ultraente y un legendario de una uy acá están la las estas de las estatuas de persian eh acá hay un poquito de humito acá hay no no hay nada supongo que iré por acá ahora si estoy perdidísimo eh porque esto es nuevo en comparación con lo que yo conozco de la mansión quemada pero acá hay un objeto master ball bien ya esta es como la antigua no? pero acá hay cosas que acá hay cositas eh piruete helada que es eso? son de ataque físico eh? activo el interruptor y se activa este cuarto palo bueno un palo gente un palo y ahora acá hay otro objeto hueso raro ya me tengo que ir por la izquierda verdad? amiga científica no me digas que tu también tienes legendarios eh? no me digas que tu también tienes legendarios o ultraentes vespy queen bueno no es ni legendario ni ultraente pero no le puedo ganar con este cambio viraje juaco por favor escápate bien ojo le pega bastante eh? le pega bastante acá viene bien un esteban pero cesar también vendría mejor eh? saben que me gustaría para cesar en vez de esa valla? unos restos unos restos estarían perfectos pero vamos con esteban que este no se lo puede bajar ascenso draco ouch perdió defensa ahora yo soy más rápido así que lanza llamas y hasta nunca vespy queen bien golpe crítico encima lo malo es que me ha bajado regular eh? lo malo es que me ha bajado regular ahora quien sigue? glimura roca veneno exverso exverso con terra temblor cometa draco oigan 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 que que me dicen eh? ataque especial bajo bien y ahora me he curado por el campo pero terra temblor vamos ciclón no me flinchea menos mal el ciclón y no le hago mucho daño no le hago mucho daño con exverso eh? y eso que es un x4 pues esta cosa aguanta durísimo bueno le sigo pegando igual ciclón esto se va a hacer un combate en la ay no perdon perdon pensé que le había hecho otro ataque 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 ciclón dios glimura como tanquea eh? acá un pirro psíquico también vendría bien eh? pero ya que exverso esta tanqueandolo no hay problema ya listo se acaba me lo bajo se acaba el campo de hierba terra temblor adiós ahora que me dices el laboratorio se encuentra en el piso más superior de la mansión al parecer el origen del incendio se dio ahí después de un experimento fallido ok pero saben que quiero volver quiero volver porque siento que si debí presionar el botón de la estatua de persian no? que estaba más abajo estaba por acá creo estatua no acá no está la estatua estaba acá estaba acá y acá había un cuarto también para entrar a ver estatua ahora si subo que pasará pokemon de ruta a ver que me hubiera tocado en vez del otro un sinich ese si me hubiera gustado eh? ese si me hubiera gustado aire afilado pues no hay más no hay pase y si no lo presiono el botón me dejará pasar? ah si no no es igual solo afecta en el piso donde estaba no? perdón si me muero en esta parte pero honestamente esto para mi es totalmente nuevo esta parte ni la he visto de nadie jugarla ni lo he hecho yo entonces es un mapa que me es totalmente antifamiliar totalmente antifamiliar este mapa por acá hay un objeto piedra dura bueno pataca tipo roca creo que tengo aquí por donde estaba la científica no más eh? no veo nada más por acá de valor aunque acá acá veo algo que me llama la atención voy a ver si presionando el botón otra vez se activa esa entrada veamos se activa o no se activa dicha entrada? no solamente era para esa entrada ahí solamente era para esa entrada ahí me voy entonces me voy y voy a avanzar por donde dejé la científica hace un rato el ladrón va de izquierda a derecha no 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 sube ni baja ok voy por acá y ahora sí por acá ok que encontramos otra científica otro botón y aquí está cerrado el paso si no activo la estatua de persian supongo que no se activa la entrada acá hay otro objeto eh? maxi pepita bien justo que me hacía falta dinero eh? justo que necesito más dinero para mejorar todavía algunos pokés más que tengo en el equipo pero ahora sí pulsamos el botón y puedo pasar por este cuarto pero no hay diferencia no entiendo que diferencia hace pasar por acá y cerrar este lado o abrió algún otro lugar aquí no? abrió este cuarto creo acá hay otro objeto menta cauta vi en una menta justo que cree mentas pulsamos el botón ether no está mal y ahora tengo que pelear con la científica que sigue como está mi equipo? salvo exverso y esteban los demás están bien eh? vamos vamos que todavía popelé un poco más dios que laberinto que está haciendo esto pero vamos a ver agron agron y ultrapuño puede ser pero no creo que me lo baje eh? danza acuática a ver sé que tampoco se lo va a bajar pero le hará un buen daño crítico gente danza acuática tiene chance de crítico digo porque me genera cierta curiosidad ese movimiento lo sacó cartana cartana es un por cuatro el tipo fuego eh? César lleva tipo fuego y lo puede tanquear así que vamos cambiamos porque Joaco me da un poquito miedo impact treno tengo la valla tengo la valla lanza llamas v de fuego aguanta 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 me voy a la mierda lenguaje que poco me duró en serio que poco me duró en serio que poco me duró en serio no duró nada v de fuego v de fuego es en serio el pokemon con los stats de ataque y tales mas rotos o de los mas rotos posibles con v de fuego contra uno que no tenia resistencia contra la v de fuego no me lo creo en verdad esteban esteban chicos otro rip eh? doceavo rip de la serie he perdido a mi tanque tanta inversión por la fura tanta inversión por la fura de serio agron 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 desaparece agron agron desaparece desaparece no quiero saber nada de ti agron vete vete dios que mas tienes slow bro el normal eh? cambio 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 esto es increíble en verdad esto es increíble increíblemente raro porque lo tengo listo preparado y me lo bajan igual cola férrea lo falla bien giga drenado chicos giga drenado volver a editar el equipo gente no me duró nada el celestila que mala suerte en serio mas que mala decisión fue mala suerte porque si solo tenia impactrero si lo hubiera podido tanquear yo que iba a saber que tenia v de fuego es que tenia el mejor ataque para reventarlo de un golpe y con el pokemon preciso tenia el mejor ataque para reventarlo uy esto lo vi en un video de fallagor así de casualidad ella es lider del team rocket si no me equivoco otra comandante no me acuerdo el nombre pero lo vi así de casualidad mientras estaba jugando con la switch y lo dejaba de fondo entonces bueno saben que aunque me ha costado una ripada creo que he avanzado bien sarude gente tengo que rehacer mi equipo no solamente tengo que hacer un cambio nada mas en verdad pero diria alguna pausa pero es que en verdad me tiltea todo esto oigan y por aca que pasaria si salto verdad que pasaria si salto regreso no mas al primer piso si no supongo ya que aca no hay que buscar llaves ni nada parecido como en el juego original me imagino oigan aca viene una etero dios el celestine la gente era mi tanque era mi tanque el tanque que iba a salvar que supuestamente me iba a carrilear el loki y miren lo que le paso osea en serio era el tanque que yo yo habia previsto para que carrile el loki y miren lo que le paso es que esto es injustisimo esto si se paso de palomilla el juego eh justo me saca un cartana con v de fuego para reventarlo pues y ni siquiera fue el primer ataque como para decir ya no bueno ya sabes que dejamos de lloriquear y chicos f césar lo siento no duró nada tol traente ahora podría traer a este pero creo que no tengo la valla para reducir ataques de tipo tierra creo que no la llevo porque si no en verdad subs podría ser opción eh asi que por mi y aparte me falta chetarlo esta muy, esta en cero deitor no mas que si esta con esta deitor deitor has vuelto deitor saben que? creo que si lo puedo actualizar voy a actualizarlo aca no mas porque ahora que lo pienso la layout solamente borre borre aca no mas lo voy a actualizar en el momento veran yo solamente le habia movido la imagen asi que puedo volverlo a hacer van a ver por un momento que desaparecerá la layout posiblemente digo van a ver que va a desaparecer quizas por un momento cuando la actualice porque ahora le lo actualizo de otra manera antes yo guardaba la imagen y y con puras imágenes ahora actualizo simplemente el psd y el psd no sabia que lo jalaba tambien aca ven? ahi esta el psd lo jala el obs tambien asi que me es mas comodo asi en verdad de editar pero bueno el editor esta de vuelta vamos a curarnos y vamos a pelear contra la jefa esa del team rocket que... dios ojala que no me traiga ni un problema nomas esa señora ojala que esa señora no me traiga ni un problema porque ya de por si todos los que han estado en esa mansión han estado peligrosos y ya tengo quien poner en mi miniatura cartana cartana voy a poner a cartana con un lanzallamas en la mano y y toda la miniatura ardiendo va a ser esa mi idea debo recordarlo debo recordarlo porque a veces estas ideas que tengo media rápida se me van y luego no las aplico luego no las aplico y y no pasa nada esto lo activé aunque creo que no afectan en el siguiente piso pero de todas maneras a ver por aquí era ir por acá no por acá no era hay un stacataca dios de que no me lo termino de creer de verdad lo que ha pasado creo que si afectaban las estatuas chicos hay que activar otra estatua de persian había otra más por acá me parece había otra más por acá creo bueno no hay otra estatua más de persian por acá pokemon de ruta que más había oigan oigan shurky tree eeeh me parece que a partir de ahora todos los pokémons que hagan salir son ultraentes me parece me parece que si no me parece que sí ah tengo que activar la estatua creo que no era activarla para ir por ese lado porque por este lado es porque se sube ya por acá pokemon de ruta que más había acá runerigus este también me gustaría tenerlo este también es buen tanque creo eh aunque más me gustaría el otro fantasma ya por acá y ahora y ahora no era por acá ah es más arriba no es más arriba ya estamos llegando gente momento decisivo el episodio eh este es el combate posiblemente central aparte del de bling pero veamos mi equipo está listo están curados juaco empieza como siempre si hay alguna dificultad viraje cambiamos con otro y espero que no pase nada malo eh pero en fin vamos recluta rocket comandante aquí hay muchos trastos vamos a tardar un poquito en encontrar eso que busca no importa como soy los esbirros más cookies de todo el team rocket seguro que lo acabáis encontrando para mí ala tú eres entrenador súper mega fuerte que venció al señor giovanni dos veces si la rapiendo yo soy la comandante surya la más fuerte de todos los comandantes y la futura jefa más guapa que el team rocket ha tenido nunca quiere que nos encarguemos nosotros comandante que hay no vosotros sois unas inútiles para combatir además me privaríais de la única diversión que puede encontrar en esta omisión quieres conocer a mis encantadores pokemon de tipo hada uy la música la música gente este es tipo hada o es tipo siniestro mister mine mister mine es tipo siniestro hada no pero que que hablo si coco hada burro habla bien perdón perdón danza acuática vamos danza acuática de joaco bien bien le pegamos fuerte girofuego bien bien no me hace nada bien 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 todo bien hasta ahora lo que no está bien es que me está quitando un poco de vida y tal vez con hasta drenaje me lo acabo rippeando le hace hiper poción a ver hasta drenaje cuanto le quita que no es con staff eh bueno me cura pero no no le hace un daño importante de verdad eh danza acuática otra vez joaco y ya está verdad bien me encargo de mister mine primer pokemon debilitado empezamos bien empezamos bien quien sigue huah esto es esto es muy complicado mi ultra puño no le hace nada porque es psíquico también mi viraje podría ser buena voz ahora si está saliendo este es porque tiene algo contra contra joaco o eléctrico o planta y la música me está asustando lo mejor sería sacar a a esteban por si las mojas si tiene planta si tiene planta esteban lo tanquea y si tiene eléctrico no le va a ser tan eficaz teitor podría comerse un ataque planta cuidado electrocañon lo fallo tiene veletas que lo mete la precisión no puede ser ahora no vi que le bajo eh lanza electrocañon no lo fallo 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 no le paraliza me paraliza esteban me paraliza esteban Tiene Biesfer encima Vamos, me lo bajo, igual no importa Bien Esteban, bien, bien, bien Mal, él es el peor Ahora, ¿quién sigue? Mantin Un ataque eléctrico Un ataque eléctrico, y lo tiene Exverso Lo tiene Exverso A ver, pensemos Si sacó a este Es porque tiene o roca, o agua O tierra Y Exverso los puede tanquear los tres, cambiamos Onda vacío Es un golpe crítico, pero no me ha hecho tanto daño Electropunzada, onda vacío Seguimos aguantando, electropunzada Vamos, pégale, 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 pégale De una, de una, de una, de una, de una, de una Buenísimo, el por cuatro El por cuatro y Exverso le saca el jugo Y ahora, ¿quién sigue? Tinglu Tinglunlun Es Tinglunlun Por eso era la música Este es recontra tanque Lo recuerdo porque lo tengo en el Escarlata Pero no lo he usado mucho, pero si le vi las stats Tinglunlun, no me acuerdo por dónde pegaba Por cierto, es un diseño bien feo Pero me gusta el nombre, Tinglunlun Bueno, es Tinglu en realidad Yo le digo Tinglunlun, pero no sé O sea, déjenme Así yo lo llamo, me gusta Es siniestro Y es tierra A ver Tengo una ventaja entre comillas Pero Me da mala pinta Me la voy a jugar con pata salto alta Igual Exverso tiene buenas defensas así Que me la juego un poquito pata salto alta Y le hago buen daño Besodrenaje Eso es tipoda, tipoda, tipoda Me lo puedo bajar Tiene restos Me lo puedo bajar Le bajé más de la mitad de la vida Pero pensemos bien, con cuidado Tiene besodrenaje Que es especial Si no me lo bajo Podría aguantarlo Porque tal vez no le haga más damage Me puede complicar la vida Cambiamos a la segura con Abigail Que sí aguanta el besodrenaje Le pega con ataque tipo hada Y se lo puede chancar Así que vamos Encima le puedo hacer la habilidad También para bajar el ataque especial Espanto, bien Lluvia ignia Tanqueamos Se cura Tinglu No me fastidies Por favor Brillo mágico Para ver si me lo bajo de una Por favor, Abigail ¡Vamos, crítico! ¡Vamos, crítico! ¡Critico! Y le gano a la comandante Surchia Sin perder ni una vida Menos mal Ya no aguantamos trabajo ¿Por qué no me ha dejado ganar? Así nunca llegaré a ser la jefa más guapa Que el Team Rocket haya tenido nunca Mis Pokémon de tipo hada Me susurran cosas al oído Debo destruiros a todos Está loca, ¿no? Está loca, ¿no? Lo he encontrado El psico radar Que estamos buscando Bien, bien Aplausos para todos Si es que sabía yo Que eran los más cookies Pues nosotros ya nos vamos ¿Vale? No te molestamos más Tienes toda la mansión para ti ¡Mira cuánto espacio Vas a tener ahora! Y eso es todo, ¿no? Y ahora eso es todo, ¿verdad? Supongo que con eso Y me basta Para ir a pelear con Blaine ¿Verdad? Supongo que con haber Completado esta parte del juego Ya basta y sobra Para ir contra Blaine ¡Ay! Al final no me escapé este combate Al final no me escapé este combate Pero ahora no sé si yo Contra Blaine, ¿eh? De movimiento 28 Crocodile Danza acuática de una Vamos, crítico Danza acuática tiene chance crítico Me parece Porque acá no lo dice Pero pega Ya he pegado varios críticos Con este ataque Tiene chance crítico, creo Y si lo es ¡Qué god, eh! Bombalodo Ah, pero Bombalodo es especial Y este pega por físico Así que ¡No! Sería buen ataque Si lo hubiera tenido, ¿eh? De verdad hubiera sido buen ataque Pero en fin Sigamos, sigamos Sigamos por el caminito Pokémon de ruta Que seguro legendario Y es un Ultra Oigan Todos los Los random que salen Son ultraente, ¿no? O ultraentes O cosas así Bien chetas Ahora, me preocupa Porque los oponentes También están usando eso Tenía Team Lula La loca esa Tenía No sé quién más Por ahí Viacartana Tenía Jirachi Entonces En la final ¿Qué van a tener? Puros legendarios De portada Secron Rechinan A ver, Blaine Parece que se brigó Algo ahí dentro Comparte tu conocimiento El Team Rocket Ha encontrado un psicorradar ¿Dices? Cáspita Con los delicados Que son esos artilugios No pensé que hubiera Sobrevivido a las llamas Del incendio Un psicorradar Sirve para El propósito De detectar Campos psíquicos Su gran alcance Los hace muy notorios Para rastrear Poderosos Pokémon De tipo psíquico Me imagino Que el Team Rocket Planea utilizarlo Para encontrar a Mewtwo El Pokémon artificial Cuyos poderes psíquicos Desencadenaron El incendio De la mansión Bueno Bueno pues Ha quedado Una buena tarde Hay mucho lo que pensar Pero primero debo Partir a mi gimnasio Para ofrecerte ese combate Que tanto anhelas Prepárate bien Dicen que mis Pokémon Tipo fuego No tienen rival Aunque yo considero Que me dan mejor Los acertijos Guau gente Yo creo que lo voy a dejar acá Ha sido un capítulo Muy intenso en verdad Esta Esta parte Originalmente En los Rojo y Fuego Verde Hoja Creo que Este recorrido Del De Isla Canela Logo más rápido Pero con todo el contenido Añadido En verdad Que le da Le da más vida En verdad al juego Más presencia El Team Rocket Más combates Y no me quejo No me quejo de ello Eso si La serie está hablando Más de lo que me duraría Una serie normal de canto Pero Me estoy Me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo Lo que interesa Es que me estoy divirtiendo A pesar de todo chicos Así que Vamos a terminar acá Minuto 31 Y espero que les haya gustado El capítulo gente No se olviden dejarse un like No se olviden comentar No se olviden suscribirse Y también seguirme en la morada Ya saben En canal de Twitch Donde está El enlace En la descripción Para que vean El directo de Pokémon Hardgold EvoLock El día de hoy Muy bien Así que chicos Nada más diré Y también tenemos Servidor de Discord Que también está en la descripción Y si quieren por ahí Vemos algunas cositas Como animes Los fines de semana Ahora si me despido Soy Saga Poképenético Y se me cuidan Hasta la próxima Click ¡Saga! 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 ¡Saga!